Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com El amor, el amor, el amor. Tarde o temprano el amor les llega a todos, incluyendo a los rockeros. Es por eso que recordamos a algunas parejas en el mundo del rock que no lograron escapar de Cupido. Abróchate de los cinturones que así comenzamos. Las 7 parejas más icónicas del rock. Puesto número 1 John Lennon y Yoko Ono John y Yoko se conocieron durante una exposición de una galería de arte, cuando él aún estaba casado con Cynthia, después de dos años en los que Yoko intentaba convencer a John de estar con ella. El Beatles se separó de su esposa para iniciar una relación amorosa con la artista. Eran una pareja que siempre estaba junta, tanto que la asistencia de Yoko a las grabaciones y ensayos de los Beatles empezaron a causar molestias e incomodidad en John y la banda. Sin duda la pareja más amada por muchos, odiadas por otros, ya que una gran mayoría de fanáticos culpa a Yoko por la separación de la mítica banda. Puesto número 2 Ike y Tina Turner En el comienzo, Tina e Ike tenían una relación amistosa. Tras el nacimiento de su primer hijo, Ike permitió temporalmente a Tina mudarse a su casa en Heels Lois. Durante este primer periodo, la cantante comenzó a ayudarlo con su voz. En un principio, no se sentían atraídos mutuamente. Ike todavía estaba casado con Lorraine Taylor durante este periodo hasta que, a finales de 1959, se separaron. Tina e Ike se casaron en Tijuana en 1962. Como resultado de ello, el hijo de Tina, Craig, adoptó el apellido de Ike. Fue una de las parejas más conocidas por su matrimonio y éxito profesional como estrellas del rock. Esto contrastó con su vida de pareja, ya que Ike tuvo problemas de drogas y de violencia, la cual se manifestó en los constantes maltratos hacia la abuela del rock, hasta que se divorciaron en 1978. Un derecho de restricción de IRS permitió conservar la utilización de su nombre artístico, Tina Turner. Tras el divorcio, Tina tuvo que operarse del tabique nasal debido a los golpes constantes de Ike Turner. Su carrera siguieron por separado y ambos forman parte del Rock and Roll Hall of Fame, como pareja en 1991. Puesto número 3 Kurt Cobain y Courtney Love Una de las parejas más sonadas de la industria del rock de los 90, Kurt y Courtney, se conocieron un 11 de abril de 1989, cuando Love quería acarpar la atención de Kurt, vaciándole una cerveza en la cabeza, entre comillas, por error, para lograr conservar y enarmorarlo. Sí, aunque no lo crean, bastante extraño. Comenzaron una relación llena de escándalos y drogas, y vos fijate cómo empezaron. En febrero de 1992 se casaron en Hawái, y el 18 de agosto del mismo año, se convirtieron en padres de Francis B. Cobain. Tras el suicidio de Kurt, corrieron los rumores de que la pareja se encontraba en proceso de separación. Sin duda una de las tantas relaciones del rock bastante tóxicas. Nancy logró conquistar a Sid cuando ella era solo una groupie que asistía a cada evento de Sid en diferentes ciudades, con el afán de conocerlo. Entre romanticismo y heroína, el integrante de Sex Pistols se enamoró por completo de Nancy, que lo acompañó siempre, a pesar de las drogas y de la tormentosa relación. Lamentablemente todo terminó cuando el 12 de octubre de 1978, Sid despertó en un hotel de Nueva York tras una noche de fiesta. En el lugar encontró a Nancy tirada boca abajo en el suelo con la ropa interior de encaje negro ensangrentada. Había sido acuchillada en el abdomen, aunque él asegura no recordar nada. Fue arrestado y acusado del asesinato. Muchos decían que se trataba de algún dealer molesto por falta de pago. Binge's Record pagó la fianza de 50.000 dólares por aquel entonces. Luego de todo lo sucedido, Sid confesó a la prensa que Nancy siempre supo que moriría antes de los 21 años. Muy raro, ¿no? Puesto número 5 Jim Morrison y Pamela Coulson Se conocieron en 1965 en el club London Fog, cuando Jim tenía solo 22 años de edad y ella 19. Comenzaron una relación envuelta en pasión, pero también en drogas. Qué raro, ¿no? Jim dedicó algunos de los éxitos a Pamela, como Lover Street, y pese a su gran amor, vivían en un círculo de desequilibrio emocional, infidelidades y fiesta en exceso. Seis años después de haberse conocido, Jim apareció muerto en su bañera. Luego de eso, se dice que Coulson entró en una gran depresión de la cual nunca terminó de recuperarse, ya que en 1974, solo 3 años después de la muerte de Jim, murió a causa de una sobredosis. Todo indica que esta mujer se suicidó. Puesto número 6 Ossie Osborne y Sharon Osborne Se conocieron siendo muy jóvenes cuando Black Sabbath decidió contratar al padre de Sharon, Don Arder, como manager. Ella era una recepcionista, por lo que el acercamiento entre ella y Ossie se volvió constante y cada vez más profundo. Ossie nunca pensó que llamaría la atención de Sharon y después de muchos años, cuando él ya era muy famoso, se volvieron a encontrar y Sharon ya era una presentadora de televisión, así como representante de algunos artistas siguiendo los pasos de su padre. Osborne salió de Black Sabbath y Sharon le demostró su total apoyo convirtiéndose en su manager. Como poco después, se casaron en 1982 y proquearon 3 hijos. Con altibajos y pese al alcoholismo e infidelidades de Ossie, ha logrado conservar su matrimonio. Hasta no hace mucho. Puesto número 7 Johnny Cash, Junette Carter El destino cruzó los caminos de Johnny y Junette en 1959, mientras ella debutaba en el Grand Ole Opry de Nashville. Ahí colaborando profesionalmente, mientras el amor y la pasión entre ellos se mantenía en secreto, a pesar de que aquel primer encuentro, Carter se casó por segunda vez en 1957, y Cash estuvo casado con su esposa Vivian Liberto. Hasta 1967, pero la relación entre ellos cristalizó en temas inolvidables como La inmortal Ring of Fire de Jun escribió para Johnny en 1963. Existen rumores de que Elvis Presley fue quien los presentó. La relación de Cash y Carter La relación de Cash y Carter tuvo varios momentos difíciles, como los problemas de drogadicción y alcoholismo, giras interminables y las parejas de ambos, pero el amor fue más fuerte como los problemas. Y durante un concierto en Ontario, Johnny le pidió públicamente matrimonio a Jun. Fueron 35 años de matrimonio, hasta que Jun murió en mayo del 2003, y cuatro meses después le siguió Cash. En 1994, Johnny escribió una carta de amor a Jun, la cual ha sido multiplicada y votada como una de las cartas más románticas del mundo. Y dice así. Junio 23, 1994 Ondes, Dinamarca Feliz cumpleaños, princesa. Nos hacemos viejo y nos acostumbramos uno al otro. Pensamos parecido, nos leemos la mente, sabemos que quiere uno del otro sin preguntarlo. A veces nos irritamos un poco uno al otro. Tal vez a veces nos damos por sentado. Pero hay ocasiones, de vez en cuando, como hoy, medito acerca de ello y me doy cuenta de la suerte que tengo por compartir mi vida con la mujer más extraordinaria que me he encontrado. Todavía me fascinas y me inspiras. Me influyes para mejorar. Eres lo que deseo. La razón número uno de la tierra para mi existencia. Te amo tanto. Feliz cumpleaños, princesa John. Mientras que algunas de las frases de Jun sobre Johnny ante la prensa fueron estas. Él es como mi padre. Como mi padre adora a mi madre y la deja hacer lo que ella quiera. John es así. Es un hombre muy raro. Un hombre muy bueno. Y he tenido una buena vida con él. Estoy orgullosa de caminar junto a la fama de Johnny. Fueron sus palabras. Sin duda una de las historias de amor que trascienden en la historia del rock. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos.